En el video pasado hablamos sobre el megalodón. Era un tiburón gigantesco que se comía ballenas en masa. Una y otra vez se informa que este monstruo primigenio todavía vive. Pescadores, buceadores y marineros afirman haber visto e incluso filmado ejemplares en las aguas de este mundo. En este video, seguimos los pasos del megalodón. ¿Te fascinan las cosas misteriosas y los descubrimientos increíbles? Entonces déjanos un pulgar hacia arriba. Suscríbete a Mundos Ocultos y acompáñanos en nuestro viaje de aventuras. El megalodón medía entre 14 y 18 metros de largo. Los ejemplares más grandes eran aproximadamente cuatro veces más grandes que el gran tiburón blanco promedio. El gigante pesaba 100 toneladas. En comparación, un T-Rex solo pesaba entre 7 y 9 toneladas. Hoy sabremos de la existencia de estos animales porque se han encontrado dientes de tiburón prehistóricos de 10 a 19 centímetros de largo. En este caso, los tiburones se componen solo de cartílago y se pudren por completo. Por lo tanto, los esqueletos no sirven como prueba. Las reconstrucciones mostraron que el pez gigante tenía más de 200 dientes hasta en 5 filas en sus mandíbulas. Un mordisco era capaz de ejercer entre 10 y 12 toneladas de presión, lo que lo sitúa muy por delante del gran tiburón blanco y del rex que solo tenían una fuerza de mordida entre 2 y 7 toneladas, respectivamente. Un gigante así tenía que comer cada día alrededor de una tonelada de comida, compuesta por ballenas, peces y focas. El megalodón probablemente se movía por los océanos del mundo, por lo que le gustaban especialmente las costas de la actual Sudamérica y las aguas del sur de Estados Unidos. Oficialmente, se dice que el megalodón se extinguió hace 2.6 millones de años, pero ¿es eso realmente cierto? Tiburón demonio negro de México Entre las costas de México, pescadores y marineros afirman haber visto una y otra vez durante décadas un gigantesco tiburón casi negro. El animal fantasma se ha convertido desde hace mucho tiempo en una leyenda entre los lugareños. Solo llaman al gigante el demonio negro. Se dice que ha volcado barcos de pesca y ha atacado a personas. También se dice que se le ha observado devorando otros peces de gran tamaño. La sospecha de que estos avistamientos podrían ser el último ejemplar del megalodón era evidente. Después de todo, los testigos presenciales informaron de manera casi uniforme e independiente de los demás que la bestia tenía un tamaño de hasta 18 metros. Ningún gran tiburón blanco alcanza esa longitud hoy en día. Por lo tanto, era imposible una confusión con este pez depredador. A medida que llegaban más y más informes de avistamientos del hogar del demonio negro, también frente al Golfo de California, las cadenas de televisión estadounidenses sintieron curiosidad. El History Channel dedicó su propio programa al tiburón monstruo negro, Monster Quest. La primera caza del tiburón demonio negro comenzó en 2009. El episodio con el sonoro subtítulo Mega Jaws muestra varias entrevistas con pescadores locales que afirmaron haber visto al enorme tiburón. Desde barcos y aviones, el equipo de televisión y los científicos fueron en su búsqueda. Desgraciadamente, el programa llegó a una conclusión aleccionadora. No se pudo avistar un tiburón gigante. Sin embargo, al equipo se le ocurrió que las siluetas de otros grandes peces marinos y de ballenas más pequeñas podrían haber contribuido a la confusión. Al fin y al cabo, las aguas de México y California albergan unas 170 especies diferentes de tiburones, varias ballenas, calamares gigantes y otros gigantes marinos. La confusión más probable es entre el demonio negro y los tiburones ballena de hasta 20 metros de longitud. No son negras, pero pueden parecerlo con los colores del mar de Cortés. Los tiburones ballenas son pacíficos. Solo por una estúpida casualidad chocan con los barcos. La gente puede asustarse al verlos, pero estos mamíferos marinos no suelen atacar. Tampoco se alimentan de otros peces, sino de plankton marino. Sin embargo, los cazadores de monstruos no querían rendirse. En 2021, el Discovery Channel fue en busca del misterio del tiburón demonio negro una vez más, como parte de la Semana del Tiburón 2021. Para atraer al supuestamente voraz y peligroso monstruo prehistórico, el equipo de Discovery bajó al agua dos ballenas azules hinchables. Reprodujo sonidos de ballena y vertió en el mar una mezcla que debía imitar la leche de ballena. Un verdadero tiburón monstruo olería que la cría de ballena es una presa fácil, y probablemente estaría en el lugar. Pero el demonio negro no apareció. Tiburones ballena Antes de seguir adelante, permítanos presentarles al pez que más se parece a un megalodón en la actualidad. Acabamos de mencionar al tiburón ballena rincodón tipus como el más probable de la confusión en México. Los tiburones ballenas son animales interesantes. Tienen el tamaño de pequeñas ballenas y se parecen un poco a ellas, pero son peces y tiburones. La especie se conoce desde 1828 cuando un ballenero mató un ejemplar joven frente a la bahía de Table, en Sudáfrica. Los tiburones ballena llegan a medir hasta 20 metros. Las hembras suelen ser algo más pequeñas. Tienen un aspecto muy oscuro y presentan manchas en el cuerpo. A diferencia de muchas otras especies de tiburones, los tiburones ballenas son menos agresivos y no cazan. Son una de las tres especies de tiburones que, como muchas ballenas, se alimentan aspirando y filtrando grandes cantidades de agua. El plankton, las algas y los peces pequeños son simplemente tragados. Así que, la confusión con el megalodón es posible en meros avistamientos y en colisiones con barcos. Sin embargo, no es posible que los pescadores y otros testigos presenciales hayan visto a un megalodón cazando activamente con otros peces grandes. Veremos otros avistamientos y luego tú mismo decidirás si crees que el megalodón puede seguir existiendo hoy en día. La gente en el barco tuvo un shock. El 27 de mayo de 2021, unos turistas navegaban tranquilamente por el Atlántico. Sí, querían hacer grandes fotos para luego contar a sus seres queridos en casa los impresionantes encuentros con todo tipo de criaturas marinas, simpáticos delfines, gráciles tortugas y montones de adorables peces. Ver un tiburón era probablemente algo que los pasajeros del velero también podían imaginar. Pero cuando este animal nadó alrededor del barco, estalló el horror, el pánico y la admiración. Uno de los pasajeros sospechó inmediatamente que se trataba de un megalodón. Los pasajeros se agolparon en la borda del barco, gritando mientras observaban al animal. Pero la tripulación pudo dar el visto bueno. El tiburón era un tiburón peregrino, uno de los peces más grandes del Atlántico. Al igual que el tiburón ballena, también filtra el pláncton y los peces pequeños del agua. Así que, por desgracia, no había nada con el megalodón de nuevo, pero todavía tenemos dos avistamientos. Deep Blue Los avistamientos de un supuesto megalodón en varias aguas del mundo ponen a los científicos tras la pista de una señora tiburón muy concreta. Debido a las similitudes en la descripción del aspecto, el tamaño y el comportamiento del animal, los expertos en tiburones tuvieron que concluir que se trataba de uno solo. Finalmente, los investigadores consiguieron atraer a Deep Blue frente a la cámara. Pero el tiburón hembra no mide 18 metros, ni siquiera 10. Sin embargo, algo con más de 6 metros de longitud, Deep Blue es el mayor tiburón blanco jamás fotografiado y medido. Además de su longitud, el animal mide unos 2.5 metros de altura y pesa 2.5 toneladas. El Deep Blue también destaca por sus enormes aletas y una notable dentadura con dientes afilados. Las hembras de tiburón blanco suelen ser mucho más grandes que los machos y generalmente viven como animales solitarios. Deep Blue fue visto por primera vez en la década de 1990. Desde 2013, hay impresionantes fotos y películas del tiburón femenino más famoso del mundo. Investigadores, videógrafos y buceadores han clamado por conocerla. Sin embargo, el tiburón de 50 años suele ser bastante pacífico. Nada alrededor de curiosos en jaulas. Se encuentra con buzos en mar abierto, deja que la toquen y, cuando sea cansado del espectáculo de la natación, vuelve a desaparecer la majestuosidad del mar. Deep Blue viene regularmente para sesiones fotográficas y de natación en la costa de Oahu, Hawaii. Las marcas típicas, como un surco en el vientre blanco como la nieve y otro en el lomo gris, así como las múltiples pigmentaciones sobre las branquias y las distintivas aletas pélvicas y caudales, la hacen inconfundible. Cuando sale a la superficie, a veces utiliza los botes de los visitantes curiosos como poste para rascarse o toma una muestra de los bocados que se dejan caer al agua para atraerla. Se dice una vez que un investigador vio a la pasible Deep Blue nadando acompañado de delfines. Los delfines y los tiburones blancos no suelen ser amigos, así que Deep Blue es un depredador único. Pero, desgraciadamente, no es un megalodón. Última oportunidad. ¿Fue este avistamiento un megalodón? A ver, en 2012, un equipo de la Guardia Costera brasileña grabó un video increíble. Hipnotizados, los hombres mantuvieron la cámara por encima del agua. En la parte superior derecha de la imagen, una gigantesca criatura marina pasa nadando durante toda la secuencia. No fue posible una identificación exacta debido al oleaje, pero una cosa estaba clara. No era una ballena, porque nadan de forma completamente diferente. Según las estimaciones, el animal debió de medir más de 10 metros. ¿Era un megalodón? Posiblemente. Discovery Channel calificó la grabación en su semana del tiburón de 2021 como una de las pocas pruebas posibles de la supervivencia de los gigantescos depredadores oceánicos. Eso nos llevaría al final de esta caza del megalodón. ¿Qué podemos decir en conclusión? Muchos avistamientos falsos y, sin embargo, avistamientos como el último siguen dejando la posibilidad de que el gigante siga vagando por los mares de esta tierra. ¿Qué opinas? ¿Se puede explicar también este último clip? ¿Qué opinas de las historias de los monstruos marinos, peces prehistóricos, vivos e identidades equivocadas? Dinos lo que piensas y comparte con nosotros tus propias historias emocionantes sobre tiburones marinos prehistóricos en los comentarios. ¿En dónde más?